Yo le agradezco a la señora, le agradezco infinitamente que haya sacado esos temas que yo no había querido tocar, pues por simplemente no dar más escándalo, no dar ya más pie a que se sigan hablando cosas negativas de Rigo. Pero bueno, ya ella sacó ese tema, bueno pues este, pues vamos adelante. Porque como dice, esta señora vino y le puso una inyección, no, se le puso esa inyección, pero no porque yo haya querido, si yo no lo hubiera sacado de ahí, ese día se hubiese muerto el día jueves 3 de marzo. Yo tengo mi conciencia muy tranquila de que le inyecté lo que el médico dijo en el hospital Santa Coleta. No me lo querían recibir porque decían que era un indigente, que para que me lo recibieran tenía yo que dar una cantidad fuerte de dinero. Una garantía. Sí, le dije sí, aquí está. Solamente así fue como lo recibieron, lo bañaron. Entonces ya yo le empiezo a dar todos los generales al doctor y cuando me pide su nombre y sus años, yo le digo Rigoberto Tobar García. Entonces se queda así como que pensando y dice, no me diga qué. Le dije sí doctor, es Rigoberto Tobar. Sí, ya iba muy malo. No es que la inyección, una inyección no puede, si yo lo ingresé a las 8 y 20 y le puse la inyección a las 5, en 3 horas y 20 minutos no le iba a dar hipertensión, las vías respiratorias, no le iba a dar infección intestinal, no le iba a dar vías urinarias. Oiga y ese dinero señora, lo que dio, o sea usted lo dio, de ahí se cobraron, se lo regresaron o qué pasó. No, ya no supe. ¿Qué sucedió? ¿Quién sabe? Pero bueno, mire, bendito sea Dios, yo trabajo con estas manitas, trabajo, ¿sí? Y no, no como la gente dice, ay que le robaron a Rigo, que cuántos millones se le quedaron, que no. Mentira. Usted es la mamá de Teresa, ¿quién es la mamá de dos de los hijos de Rigoberto Tobar? Pasa el tiempo y yo me entero que está embarazada, pero ella no me dice de quién es. ¿Cuántos años tenía ella? Trece. O sea, nació y usted todavía no sabía. No, yo dilaté 4 años cuidando a la niña. ¿Y usted seguía conviviendo con Rigo? Sí, 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 yo seguía viviendo con el haga de cuenta. Yo estaba con él y la recámara donde estábamos él y yo, y la otra donde estaba mi hija con su niña. Le dije, pero te quiero preguntar algo. Me dice, sí, dime señora bonita. Le dije, te voy a decir una cosa. Si tú me contestas sí, jamás vuelvo a tocar el tema. Si tú me contestas no, jamás vuelvo a tocar el tema. Eso sí te lo aseguro. Y tú sabes que cuando yo digo una cosa, la cumplo. Me dijo sí. Le dije, Sara, ¿qué es tu hija? Porque en ese entonces era Saraí, porque yo le había puesto Eva Saraí. Entonces le dije yo, Sara, ¿es tu hija? Agarró, se fumó el cigarro y me dijo, sí. Delphi Music presenta Charlando con Paco Valdés ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de esto que se llama Charlando con Paco Valdés. Muchas gracias por estar aquí, por siempre apoyar lo que hacemos, que ya saben que es para todos ustedes. Y el día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Nada más y nada menos que la señora Eva Martínez. ¿Cómo estás, señora Eva? Muy bien y estoy encantada de estar nuevamente aquí con ustedes, porque realmente para mí es un gusto y un placer estar aquí. Que ya no es la primera vez que la tenemos aquí. No, no, no. Ya es cliente aquí de Los Peros Inmortales. Sí, sí, sí. Y me da muchísimo gusto. No, y a la gente le encanta todo esto que siempre ha platicado, todas sus vivencias sobre todo. Sí. Nada más y nada menos que el ídolo Rigo Tobás. Sí. El que no va a dejar de existir mientras la gente siga cantando sus canciones, mientras no pongan peros para que no pueda cantarlas, aunque sean discos. Oiga, porque ya ven la polémica que se suscitó ahora en Matamoros, ahora en el aniversario de Ligo. Sí, oiga, ahí sí digo, híjole, si era para su pueblo, era para En Memoria de Él. Esas canciones él las compuso para su pueblo. Y cómo van a ir, mucha gente dijeron, es que yo gasté mucho dinero para venir a Matamoros, vine desde México, vine desde diferentes partes de la República Mexicana, venir para no escuchar la música, porque no lo permitieron. Se supone que fue autores y compositores, que no los dejó escuchar, pero pues yo soy de otra opinión. Claro, ¿no? Oiga, hablando de otras opiniones y hablando de lo que se dice y de... Pues ahora, últimamente, he estado oyendo mucho su nombre por muchas partes y en las entrevistas que hemos hecho, mucha gente ha comentado muchas cosas referentes a ustedes y luego ya estuve investigando y pues resulta que hubo una entrevista que dio la señora Marisabela Martínez, a quien le mando un saludo, allá con Gustavo Adolfo Infante, y hablaba de muchas cosas, muy padre, estuvo muy padre la entrevista, y muchas cosas, pero hubo muchos temas, muchos detalles que la relacionaban con usted y al parecer no de muy buena forma. Platíquenos un poquito de eso. ¿Sabe qué? Yo le agradezco a la señora, le agradezco infinitamente que haya sacado esos temas que yo no había querido tocar, pues por simplemente no dar más escándalo, no dar ya más pie a que se sigan hablando cosas negativas de Rigo, pero bueno, ya ella sacó ese tema, bueno, pues vamos adelante, no pasa nada, podemos estar en una charla y pues qué bueno, qué bueno que se preste una y otra para hablar de lo que es la verdad y la realidad. Claro. Porque como dice, esta señora vino y le puso una inyección, no, yo pedí la receta, se le puso una inyección de garamicina de 80 miligramos de acción prolongada a las 5 de la mañana y la otra se la puse yo a las 5 de la tarde, ¿sí? Entonces se le puso esa inyección, pero no porque yo haya querido, porque tenía prescripción médica, porque ahora ya no es tan fácil que diga uno, pues le voy a poner lo que se le pone. Además, él ya estaba muy malo. Cuando yo lo vi, cuando su hija María Luisa, ella misma lo dijo, mi papá se está muriendo. Si yo no lo hubiera sacado de ahí, ese día se hubiese muerto el día jueves 3 de marzo. Dilató 17 días en el hospital, porque estuvo desde el 3 hasta el 20, que fue domingo, que fue cuando salió. Pero ya pues ya salió con úlceras de la diabetes, ¿sí? Ahora, todo se le suscitó porque ya iba con hipertensión, ya iba con enfermedades renales y todo, pero no fue por la inyección, porque si la gente tiene un poquitito de cuidado, que vean que garamicina es un antibiótico, y esta garamicina es de 80 miligramos de acción prolongada. Claro, porque de hecho mencionó que usted le había inyectado algo y de entender que eso es lo que había provocado que Riego se pusiera mal. No, porque yo ahorita le puedo decir que yo tengo mi conciencia muy tranquila de que le inyecté lo que el médico dijo, porque si yo hubiera sido otra persona, digo no, pues no puedo estar recetando o poniéndole lo que ponga que sí sé, porque estudié para enfermera, pero eso no quiere decir que tomemos los medicamentos para poner a diestra y siniestra. No, porque sabemos el riesgo de que en un momento dado por una mala inyección o por una cosa que sea mentira, puede dañar a alguien y hasta se puede morir en ese mismo día. ¿Por qué? Porque la gente no sabe. Entonces, hay que tener mucho cuidado para cuando ponemos algún medicamento o alguna cosa que siempre sea bajo prescripción médica. Oye, señora Eva, y aparte digo, de entrada, platíquenos, ¿por qué usted sí estaba ahí? Bueno, lo que sucede es que Sara y Christopher me hablaron que estaba yo en la casa y me dijeron que su papá estaba muy enfermo, que ya lo habían llevado a Santa Clara, le habían puesto esa inyección a las 5 de la mañana y que le tocaba la otra a las 5 de la tarde. Yo les pregunté que si tenían la receta, porque yo no se la iba a poner sin receta. Dijeron que sí y le pregunté, ¿tienen algodón? ¿tienen la inyección? ¿tienen la jeringa? ¿tienen todo lo que necesito? Y me dijeron que no. Entonces, yo compré todo lo que se necesitaba para ponerle esa inyección, que les repito, garamicina de 80 miligramos de acción prolongada. Nada más. Nada más. Se le puso esa inyección y desgraciadamente Leonor, que era la que lo cuidaba, con perdón de ustedes, le tenía el pañal tan sucio que pobrecito, su piel estaba ya rosada y tenía hasta excremento ya tieso, ya de no tener limpieza. Cuando él era tan limpio y se bañaba tres veces al día. Sí. Cuando le pongo la inyección, porque para eso tenía las cobijas que apestaban a pura mugre, ¿sí? Cuando se la terminó de poner, él agarra y dice, ¡ah! Yo dije, ¡qué raro! ¿Por qué hizo eso? Lo destapo y es cuando yo me salgo corriendo y me alcanzan Sara y Christopher y me dicen, ¿por qué te vas corriendo? Le dije, porque tu papá se está muriendo. De ahí, me dicen que me espere. Ellos le hablan a la señora Teresita del Rosario. Ella le abriza a María Isabel. María Isabel manda a su hija, María Luisa, que Leonor no la dejaba pasar. Entonces yo le dije, María Luisa, ponte aquí atrás para que puedas pasar. Si ustedes tienen cuidado, vean la historia detrás del mito de cuatro minutos. Y ahí sale cuando dice, gracias a la señora Eva, fue que yo pude pasar a ver a mi papá y le dice a Leonor, María Luisa, vine a ver qué es lo que pasa con su papá. Y ella sale diciendo, mi papá está muy malo, ¿qué hacemos señora Eva? Lo agarramos, lo envolvimos y le dije, hay que llevarlo al hospital. ¿Sí? Eso ya lo he platicado, ya lo he contado. Ya ella trae su coche, lo subimos al coche y nos vamos derecho por Saturnino Errán. Y cuando le digo, aquí párate y ahí lo vamos a meter. En el hospital Santa Coleta. No me lo querían recibir porque decían que era un indigente. Que para que me lo recibieran tenía yo que dar una cantidad fuerte de dinero. Una garantía. Sí. Le dije, sí, aquí está. Solamente así fue como lo recibieron, lo bañaron. El doctor me pide sus generales, yo le digo a Leonor que los diga. Y pues no. Le decía, es hipertenso y ella decía que no. Es diabético y ella decía que no y yo decía que sí. Entonces, ya el doctor optó por decirme, ¿sabe qué? Mejor usted dígame todo lo que yo estoy preguntando porque la señora se ve que no sabe. Le dije, no sabe o no quiere. Entonces ya yo le empiezo a dar todos los generales al doctor y cuando me pide su nombre y sus años, yo le digo, Rigoberto Tobar García. Entonces se queda así como que pensando y dice, no me diga qué. Le dije, sí doctor, es Rigoberto Tobar. ¿Sí? Entonces, luego, luego lo metieron, lo bañaron, lo empezaron a atender, ¿sí? Y pues sí, iba, iba, ya iba muy malo. No es que la inyección, una inyección no puede, si yo lo ingresé a las 8 y 20 y le puse la inyección a las 5, en 3 horas y 20 minutos no le iba a dar hipertensión, las vías respiratorias, no le iba a dar infección intestinal, no le iba a dar vías urinarias, ¿no? ¿Y qué sé, qué parálisis y cosas así? En 3 horas 20 minutos es imposible, ¿sí? Y eso hasta un médico lo sabe. Lo único que sí puede dar es cuando uno come algún alimento que está echado a perder y que nos causa urticaria, pero aún así la urticaria, se toma uno un medicamento y en media hora ya está. Pero con una inyección así, si hubiera sido cierto que yo fui la que le causé eso, pues en 3 horas 20 minutos no se puede, no se puede y pueden preguntar a quien quieran y a cualquier médico, eso no es posible. Yo gracias a Dios tengo estudios e hice muchas cosas. Claro. Oiga, ¿y ese dinero, señora Eva? Lo que dio, o sea, ¿usted lo dio? ¿De ahí se cobraron? ¿Se lo regresaron? No. Abrieron un voucher con la tarjeta que yo llevaba, pero fíjese que hasta hace poco dije, bueno, ¿y qué pasó con ese dinero? Porque si autores y compositores fue el que se hizo cargo de todos los gastos de Rigo, entonces, ¿dónde quedó ese dinero que yo deposité? Y que no fue una cantidad pequeña, ¿eh? ¿De cuánto estamos hablando? 50 mil pesos. Ok. ¿De esa? De esa época. Ah. De hace 18 años. Sí. Ajá. Pero, sí dije, bueno. O sea, usted dio el depósito, la garantía y luego ya después autores y compositores se hizo cargo. Sí. De todo lo demás, pero ese dinero que usted dio ya, o sea, ¿se lo habrán regresado a ellos o se le... O a quién se le quedó? ¿Quién sabe? ¿Dónde quedó la abuelita? No puedo decir a fulana, a sultana, porque yo no voy a hablar mentiras ni voy a hablar falsedades. Yo lo que digo, por decir, si digo esta fotografía es porque la tengo en la mano. Si yo tuviera pruebas de quién se quedó con ese dinero, con un recibo o algo. Tenga la seguridad que diría, fue tal persona, pero yo no voy a inventar ni voy a decir mentiras, porque eso es ser una persona calumniosa. Claro. Y que a lo mejor en ese momento me imagino que ni siquiera estaba usted pensando en eso. O sea, eso era lo de menos, Le estoy diciendo que apenas lo pensé hace como dos años. Sí. Dije, bueno, ¿y qué pasaría con esos 50 mil pesos? Ya no supe ¿qué sucedió? ¿Quién sabe? Pero bueno, mire, bendito sea Dios, yo trabajo con estas manitas, trabajo, ¿sí? Y no como la gente dice, ay, que le robaron a Rigo, que cuántos millones se le quedaron, que no. Mentira, mentira, porque yo puedo comprobar que trabajo y la persona que lo diga que me lo compruebe y con mucho gusto. Si ella me lo comprueba, yo le pido disculpas por la falsedad que yo hubiese dicho, pero si no, me la tiene que dar las disculpas ella y cuando yo pida disculpas para que alguien me las pida, me las tiene que dar así, porque levantar un falso nada más es muy fácil, pero comprobarlo es lo difícil. Claro, y es que son muchas cosas, ¿no? Las que pasaron y de las que se hablan y muchos involucrados y ahora sí que también algunas cosas quizás no sean verdad y otras cosas quizás sean percepción de cada persona. De cada persona, sí. Depende cómo, ahora sí, como dicen que le fue en la feria, ¿no? Sí, y todos tenemos libre albedrío, nada más que muchas veces nos vamos más a pensar lo negativo, o sea, nos fácil hablar de lo que realmente ya lo hacemos con maldad, pero si yo fuera así imagínese de cuántas cosas no podría yo hablar. Claro. Señora Eva, en múltiples ocasiones que hemos platicado digamos que hicimos o estaba ya puesto ahí sobre la mesa ese pacto, ¿no? o no sé si alguna vez lo platicamos o no, pero de platicar las cosas padres, las cosas bonitas, las cosas, las cosas que usted vivió, todo lo que, lo que a la gente le gustó y las anécdotas y ya ve que estuvimos también ahí en su departamento en la Ciudad de México y nos platicó y o sea, esto con Rigo y él estaba aquí y él estaba acá, pero yo creo que ahorita cambió la situación y hay cosas de las que no hemos platicado y que a lo mejor vale la pena platicar porque mucha gente se queda como que ay, si platican nada más las cosas bonitas y cómo no platican de esto, cómo no platican de lo otro, cómo no platican de lo otro, ¿le parece? Pero fíjese, cosa curiosa que al saber lo que salió de esa vez de la casa, ¿se acuerda? Sí. Pues resulta que cuatro o cinco personas viven como a cinco o seis cuadras de ahí y me han invitado a comer, me han invitado para allá y me invitan para acá, me mandan unos mensajitos tan bonitos, señora Eva, muchísimas gracias porque se ve que usted sí lo amó, muchísimas gracias porque ve que usted sí lo cuidó, muchísimas gracias porque usted sí ve de frente y dice las cosas tal y cual son con pruebas. Sí. Yo con eso, mire, me siento más que pagada. No, claro, no, 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 y de hecho platicamos de eso y por eso esa era la idea de tratar de hacer las cosas platicarlo, lo padre, pero la misma gente fue, oye, ¿y por qué? Ahí le va y de hecho lo platicaron ahí en la entrevista también, usted es la mamá de Teresa quien es la mamá de dos de los hijos de Rigo Tobar. Platíquenos esa situación porque luego la gente empieza a hablar y empieza a decir muchas cosas y ahora sí que mejor que usted nos platique ¿qué pasó? ¿cómo fue? ¿cómo se dio esa situación? Pues Rigo la conoció a mi hija que se llama Teresita del Rosario. ¿Usted vivía con él, con Rigo? No, cuando yo lo conocí mi hija tenía seis años porque yo lo conocí en 1977 entonces mi hija nació en 1971 en sí tengo unas fotos donde la abraza y hasta se agacha porque estaba muy chiquita estaba chaparrita ¿sí? Entonces ¿qué es lo que pasa? Que con el tiempo ella iba y lo ayudaba a hacer cuentas a muchas cosas que ella es inteligente y que así mire las cuentas las sacaba bien porque dentro de todo era o es una mujer muy trabajadora pasa el tiempo y yo me entero que está embarazada pero ella no me dice de quién es ¿cuántos años tenía ella? Trece trece años tenía entonces una vez yo le pregunté y me dijo que era de otra persona pero que esa persona iba a regresar para casarse con ella ¿sí? yo una vez así como que no queriendo me subí hasta arriba de una silla porque vi una foto de su mamá de Rigo para esto y me le quedé mirando dije no, no puede ser ¿sí? y un hermano mío me dijo es que es que tú no te das cuenta que la hija de de mi sobrina es de Rigo y yo le dije ay que mente tan cochambrosa tienes ¿cómo crees? no es cierto no es cierto fíjese hasta dónde llegaba mi credibilidad de los dos ¿qué pasa? que nace Saraita y mi hija batalló muchísimo porque se estaba muriendo cuando ella nació porque este pues era una niña ¿sí? entonces ella en lugar de ayudar en el parto pues no entonces decían Teresita y le pegaban acá y Teresita este no te duermas y Teresita no duermes batalló muchísimo para haber tenido a su hija pero ¿sabe qué? la defendió a capa y espada porque hubo alguien que decía no pues que el aborte ¿cómo va a tener? no y dijo ya no yo quiero a mi hija yo quiero a mi hija o a mi hijo lo que sea y la defendió y eso es admirable en una muchachita de 13 años claro ¿sí? bueno haga de cuenta que nace la niña o sea nació y usted todavía no sabía no yo dilaté cuatro años cuidando a la niña cuatro años que era el amor de mi vida ¿sí? este allí donde usted fue y usted seguía conviviendo con Rigo sí 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 yo seguía viviendo con él haga de cuenta yo estaba con él y la recámara donde estábamos él y yo y la otra donde estaba mi hija con este con su niña o sea vivían en donde mismo sí 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 con el tiempo haga de cuenta que yo me hago cargo de la niña porque ella a veces se iba con él pero yo mire ni en cuenta por la cuestión laboral usted pensaba que sí 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 normal no y si usted tiene confianza en una persona nunca va a pensar que la va a engañar o que la va a traicionar claro sí honestamente claro y yo desgraciadamente a veces he sido muy creída o muy pues tontilla vamos a ponerlo así y aparte estaba enamorada y ahí y ahí yo creo que pueden pasarse muchas cosas sí sí pero y luego sí entonces un día nos vamos a a la feria del caballo cuando regresamos para esto yo ya antes le había yo preguntado y él me había jurado que no sí pero mi comadre Ilsa hermana de Rigo me decía que él sufría mucho pero no me decía por qué sí y decía yo bueno pues no sé pero no me decía nada y a usted qué le dijo cómo se cómo se pensó entonces este ya me quedé con con esa idea de pues por qué no o por qué o por qué dice que se siente mal por lo que me hizo yo decía bueno pues qué es lo que me hizo sí nos vamos a la feria del caballo ya ya Sara tenía pues este varios varios añitos sí porque ya empezaba a ir al al kinder sí y ese día estábamos Rigo y yo recostados en la recámara y empieza a hacer bolitas con con el cigarro tenía esa costumbre y me dice este ¿me traes un café? le dije sí le dije pero te quiero preguntar algo me dice sí dime señora bonita le dije te voy a decir una cosa si tú me contestas sí jamás vuelvo a tocar el tema si tú me contestas no jamás vuelvo a tocar el tema eso sí te lo aseguro y tú sabes que cuando yo digo una cosa la cumplo me dijo sí le dije Sara es tu hija porque en ese entonces era Sara ahí porque yo le había puesto Eva Sara ahí ¿sí? entonces le dije yo Sara es tu hija agarró se fumó el cigarro y me dijo sí le dijo ahorita vengo te voy a preparar el café fui le preparé el café le llevé el café y agarré y junté todas mis cosas todo 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 lo metí en una maleta hablé por teléfono para que un taxi viniera por mí me fui a la casa de usted que usted ya sabe dónde está pero haga de cuenta que mi mente no no coordinaba no entendía por qué dos personas que yo amaba había pasado eso entre ellas no lo entendía no lo comprendía entonces cuando llego agarro y me subo al 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 azotea y pongo un pie para para la azotea y otro pie para el vacío y sube una una vecina y me alcanzó a pescar de aquí y me dijo una grosería que esta loca que que está pensando que esto y que el otro y yo nada más le decía es que por Saraí pero ella pensaba que porque Rigo me la había quitado sí porque sabían que decían que yo hasta los calcetines la quería yo planchar sí pero no le dije nada pero me jaló y me llevó y me encerró con llave me llevaba la comida me llevaba el desayuno fueron dos días en las que estuve así encerrada después ahora de cuenta que me empezó a dar miedo hasta de asomarme a la puerta y fueron dos años un poquito más como dos años tres meses en que estuve yendo a ver psicólogo y psiquiatra porque a mí me daba miedo ver a la gente tenía yo miedo de que la gente me dañara tenía yo miedo de que de que de que me volvieran a lastimar mucha gente me va o me ha criticado pero no saben todo lo que yo pasé y todo lo que cualquier mujer puede pasar muchas veces por tener confianza en quien no debemos ¿sí? en este caso pues yo por confiar en mi hija y pensar que que Rigo la veía como su hija entonces es para mí mi modo de pensar es como ahorita tiene varios años que yo no la veo entonces eso pues causa dolor causa sentimiento ¿sí? porque pues yo la única forma que puedo decir que Dios la acompañe y que Dios la bendiga si ella se olvidó que tiene madre pues yo no me acuerdo este que le haya yo mandado algo malo ni nunca lo voy a hacer para mí ella merece mi respeto porque también no crea se las pasó muy negras ¿sí? por muchas formas de que no podía salir a ningún lado no podía ser libre cuando era una jovencita ¿sí? pero ella ella se lo buscó nadie la obligó nadie le dijo nada para que para que ella hubiera hecho eso claro y que bueno que difícil es esa situación y más porque qué bueno saberlo y qué bueno oírlo de sus propias palabras porque a como lo platicaron y a como y a como la gente lo piensa o lo ve es es que quería mucho a Rigo que hasta le puso a su hija para que ni nada o sea sí es como dicen es que es que si 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 lo quería tanto y si vio que le hizo eso a su hija ¿por qué no lo demandó? primera porque yo ese día le dije que me dijera si o me dijera no yo no iba a hacer nada y yo lo que digo lo cumplo así me está ardiendo en toda la cabeza ¿sí? lo único que hice fue haberme ido me costó dos años y cachito de 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 estar yendo con psicólogo con psiquiatra después lo mandaron a llamar a él él nomás fue creo que una vez este Teresita fue creo que dos veces o tres ¿sí? y ya de ahí dejaron de ir pero yo sí quedé muy dañada quedé muy dañada ¿y ellos siguieron viviendo juntos? sí ok y luego tuvieron su otro hijo y yo me separé yo me separé y a Rigo le decía yo ¿sabe qué? ahora se va a tener que acostumbrar a que yo no soy su señora bonita a que a que ya no soy mamita a que a que ya no soy nada ahora acostúmbrese a decirme suegra que a mí mire se me atoraba aquí pero se lo decía yo ahora se tiene que y le hablaba yo de usted ahora se tiene que acostumbrar a decirme suegra ¿sí? entonces pues fue fue una etapa muy triste muy dolorosa y creo que pues no soy la única mujer que ha pasado por una situación de esas no no claro que no mucha mucha gente ha pasado pero desgraciadamente tienen miedo a hablar tienen miedo a hablar lo que lo que es la verdad y yo le vuelvo a decir es la única vez que lo voy a hablar no voy a volverlo a repetir yo siempre dije mientras no me ataquen no pasa nada me atacan me defiendo después de eso ¿qué pasó? después siguió teniendo relación con Rigo con ellos dejé de verlo como dos años y medio ¿con sus nietos tampoco? no dejé de verlo como dos años y medio pero fíjese que él me llevaba el gasto y como no se lo recibía me lo hacía cachitos allí en la puerta y ahí me lo dejaba tirado porque decía que él no quería que yo trabajara que no quería que yo estuviera batallando ¿sí? entonces él me lo hacía cachitos ¿sí? pero yo empecé a trabajar me costó mucho trabajo le juro que que cada vez que yo salía a tres casas de ahí de la casa de usted mire iba yo sude y sude hay veces que de salir de ahí a diez cuadras me acababa yo un rollo de papel o una cajita de Kleenex porque iba yo sude y sude de las manos me limpiaba yo las manos me limpiaba yo la frente y me regresaba porque no podía yo salir por ese miedo que le empecé a temer a la gente ya después cuando empecé a ver a Sara le decía yo sí pero me esperas en tal parte y ahí nos vemos ¿sabes que solamente así? es como yo me tranquilizaba ahora la gente me va a criticar por lo que voy a decir pero es la verdad y yo siempre he dicho que aunque vaya en contra mía siempre la voy a decir porque así me enseñaron mis padres a ser honesta y a decir las cosas aunque fueran en contra mía Rigo empezó a buscarme otra vez ¿sí? la primera vez pues no no lo vi no lo vi no lo quise ver no pasó nada ¿sí? después la segunda vez sí hablé hablé con él y sí 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 por decisión propia regresé con él por decisión propia regrese con él sé que mucha gente me va a criticar me va a decir que soy una cínica que soy una sinvergüenza pero no simplemente estoy diciendo la verdad la gente merece saber la verdad de cada persona y no inventar decir la verdad aunque vaya en contra nuestra por decisión propia decidí regresar con él pero fíjese si yo no hubiera tenido esa 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 relación que después se terminó todo en 1995 yo le llevaba de comer de vez en cuando porque me pedía de comer y se lo llevaba pero si yo no hubiera tenido esa relación positiva con él tenga la seguridad que yo no lo hubiera ido a sacar el 3 de este de marzo y ahí ese día se hubiera muerto ¿por qué? porque yo olvidé lo que me hicieron ¿sí? simplemente eso pasó y actualmente o sea ahorita usted los perdonó sí o sea el perdón ya no hay ningún tipo de rencor ningún tipo de rencor digo donde quiera que esté que Dios la acompañe que Dios la bendiga y que ojalá esto ya no se haga de más chismes que ya se calmen de tanta habladuría porque ah no que yo se la vendí ah no que le robaron ah no que era un drogadicto ah no que esto sí sí lo fue pero se rehabilitó y todos tenemos derecho a una segunda oportunidad ¿por qué no? además nadie nadie tenemos derecho para juzgar a nadie sí él lo hizo lo pagó muy caro lo pagó muy caro todas las enfermedades que tenía todo todo lo que padeció terminar solito con personas que lo traicionaron con personas que decían que lo querían con personas que le robaron ¿qué? y si él ahorita hubiera todo en mere que tenga que hay híjole yo creo que se levanta y se vuelve a caer de muerto porque el que una persona lo insulte para mí no es válido es una cobardía porque cuando uno habla de una persona por si yo me peleo con usted aunque usted sea hombre ¿sí? a lo mejor le doy un buen fracaso a la nariz pero se lo doy pero póngase con un muerto claro y no se vale hablar de los muertos porque los muertos merecen descansar y merecen un respeto pero no hablar de ellos porque el día de mañana no sabemos la vida qué vueltas va a dar y no sabemos si ahorita estamos arriba a lo mejor al ratito estamos abajo y no se vale hablar de los muertos jamás a mí nunca me va a oír hablar de un muerto jamás voy a hablar de un muerto y rigo haya hecho lo que haya hecho que Dios lo acompañe que Dios lo bendiga y si algo le tiene que perdonar solamente Dios lo puede juzgar si mi hija en un momento dado cometió un error pues también que Dios me la acompañe que Dios me la bendiga porque es una mujer muy trabajadora es una mujer que donde ha ido a trabajos mire le ruegan porque no se vaya de los trabajos tiene buenos sentimientos padeció muchísimo conmigo si cuando me acuerdo que cuando yo trabajaba créanme que a veces veía dulces y se les quedaba mirando y me volteaba a ver y con su carita inocente me decía a la quincena verdad mami a la quincena verdad mami una moncosita chiquitita no porque era era chaparrita no entonces pues digo yo la quiero mucho porque pues padeció muchas cosas conmigo si entonces haya hecho lo que haya hecho es mi hija y la quiero con todo mi corazón claro oiga otra cosa que también se mencionó en la entrevista es que que Rigo había abusado o intentado abusar de su hija de la hija de él y que por eso fue a dar al 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 ministerio público o algo así comentaron qué tan cierto es eso no sé eso no le tocó vivir a usted no 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 mire cuando cuando se internó en el San Rafael él si ya tenía mucha adicción si y yo fui la que lo entregué para mí no le voy a decir que fue una etapa muy fácil porque subimos a Able y Able al San Rafael porque estaba en una etapa muy agresiva si diciendo muchas incoherencias que que no de dónde iba a ser el Rigo que uno conocía no pero si cuando llegaron este primero entraron dos hombres y él les empezó a decir de cosas que era una propiedad privada que no tenían por qué entrar X no 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 lo pudieron someter si entonces yo agarro y le digo que si no quiere le gustaba mucho el barrilito de fruta tropical le dije no quieres un barrilito le doy el barrilito cuando está tomando el barrilito entran los otros tres personas pero mire, bien fornidos con una camisa de fuerza se la ponen créanme que ahí me arrepentí y con ganas de decirle no se lo lleven porque él empezó a llorar imagínese verlo así con las manos cruzadas y luego como la camisa de fuerza pues tiene los brazos muy largos entonces así y luego vueltos aquí a la cintura y luego amarrados aquí solamente así se lo pudieron llevar o sea estaba con usted cuando lo ingresaron al hospital San Rafael yo fui la que lo entregué yo fui la que lo entregué ¿era por la cuestión de las adicciones? sí de hecho usted trae un papel ¿no? por ahí es el ingreso el ingreso de Río al hospital San Rafael aquí está a ver vamos a ver dice clínica San Rafael insurgente sur Calplan asunto resumen médico ok y aquí se habla de todos los dice intoxicación aguda por cocaína es x es psicótico o sea se empezaba a manifestar con agresivo esquizofrenia progresiva esquizofrenia progresiva así lo dijo el doctor dice aquí también diabetes hipertensión hipertensión dependencia a cocaína diabetes hipertensión ¿esto en qué fecha fue? ahí está la fecha dice en y abajo en 94 en 1994 en 1994 para eso fue en julio ¿y cuánto tiempo estuvo ahí? 1 y julio de 1994 pero fíjese que se le llevaba ropa cada tercer día ¿sí? hubo momentos en que en que mi hija Tere y yo tuvimos que empeñar cosas para poder pagar el hospital porque cobraba 1500 de día y de noche 1000 en la noche y 500 en el día ¿sí? y pues nosotros no podíamos disponer de dinero porque él era el único que podía disponer del dinero ¿sí? empeñamos varias cosas para poder solventar esos gastos el caso es que ya después fue mejorando se ponía a cantarles a los a los los demás internos ya lo dejaban salir a misa ya dejaban que saliera con nosotros a comer ahí a la salita de espera en ese entonces estuvo su hermana Ilsa Silvano y y Maricruz y de visita estuvo su hija Sara Lisha nada más por unos días cuando ya lo dan de alta entonces él decide hacerse otra cirugía en la cara haga de cuenta que le dieron una pequeña restiradita aquí que le pusieron unas grapas aquí pero si le escorrió así como sanguasa se delineó los ojos se delineó la boca de esto de aquí de los codos decía que se cortó un pedacito porque decía que no que porque ahí se le iba a ver lo viejo entonces y ahí lo operaron en el este en el Santa Elena ok en ese hospital lo operaron si eso salió el día 18 de agosto de 1994 y cuando salió usted como lo vio bien de ahí nos fuimos a Matamoros si nos fuimos a Matamoros ya después yo tuve un pleito con él ayer el día exactamente el 21 de agosto y me dice que me voy si y ya después me estaba yo arrepintiendo pero me dijo no ahora te vas yo dije pero como me voy a ir si no tengo ni dinero pero me dijo aquí está tu boleto aquí está tu boleto y te vas y me fui con 100 pesos en la bolsa porque él era muy decisivo cuando decía es no es no y no había forma de hacerlo cambiar entonces si hubo una situación de de pues de que desgraciadamente las cosas como dicen todos todos lo contamos como según nos va en la feria pero muchas veces nos caemos de los caballitos ah pero no vamos a decir que nos caemos de los caballitos ¿verdad? ¿por qué? porque pues ¿cómo? yo me voy a caer de los caballitos pues no pero pues sería bueno que habláramos con la verdad claro ¿sí? entonces una vez estaba una persona y fue a hacer un escándalo ahí todavía están las abolladuras ahí en la puerta están ahí las abolladuras y si esa vez agarró y le dije es que sales y la y la calmas a esta persona o salgo y la calmo yo me dijo no pero es que es la madre de mis hijos y que no puedo hacer nada que esto y que el otro fíjese para esto dentro de todo era buena persona buena persona no güey como por ahí dijeron ¿sí? ¿cómo es posible? si hombre fue el padre de mis hijos es por el que yo ahora vivo bien por el que yo ahora gano dinero por el que yo ahora peleo todo lo que lo que estoy reclamando ¿y cómo voy a permitir que alguien le diga güey a mi marido? entonces con razón la gente luego dice que es esto que es lo otro que es para allá y que es para acá ¿sí? ahora ¿cómo también ponerse a decir ay no te hagas si tú cuántas veces no has ido a mi casa si uno bueno ¿y este por qué va tantas veces a mi casa ¿no? eso ya también como decía Rigo el ser una señora no cualquiera puede ser señora el respeto de ser señora se gana se gana no nada más es decir soy señora se gana el respeto de ser señora entonces ¿dónde quedó todo eso? se habló de muchas en esa entrevista se habló de muchas personas y ahora sí que se llevaron de cuenta mucha gente los hermanos hablar más de los hermanos pues yo lo único que sé yo lo único que sé es que Rigo siempre dijo que Everardo pusiera todo a nombre de él entonces eso no es haberle robado la prueba está en que le dio varias canciones a Everardo y nunca cobró las regalías ahí están guardadas las iba a cobrar don Omobono don Omobono no podía venir a México se la dio para otro de sus sobrinos que la fuera a cobrar pero él mire nunca las fue a cobrar y ahí están alhajas dinero dinero y todo lo que sea ahí se quedó porque porque todo estaba a nombre de Everardo todo hasta los autobuses el terreno la casa que dicen que salió para este que está por allá por la salida a la carretera por Navarra pero claro pues ya uno pues ya como pagó predio agua luz y lo que usted guste y mande pues ya es mía ¿no? ya se la ganó ya se la ganó sí oiga señor Eva y también incluso del costazul de que los van a demandar para quitarles el nombre a los del costazul de Rigo Tobar que está Lauro López sí pero a ver mire fueron los últimos que estuvieron con él sí y ellos ¿cómo ponen? costazul de Rigo Tobar sí no dicen costazul de Lauro López no dicen costazul de Marco Antonio Sánchez no dicen costazul de Sostenes Choralpa no dicen costazul de Carlos Asencio no costazul de Rigo Tobar ¿por qué? porque fueron los últimos que estuvieron con él sí todos los demás ¿cuántos no se fueron y lo dejaron? ¿cuántos no lo traicionaron? ¿cuántos dijeron ah pues voy a formar mi grupo este ah ya me fue mal regreso con el compadrito ah sabes que ahora formé mi grupo con mis hijos ah pero me fue mal pues regreso otra vez ¿y qué pasó? mientras lo dejaban ahí colgado ¿no? pero Rigo como dicen por ser lo que le dijeron que yo no me atrevo a decirlo ¿sí? este pues los recibía y ahora salen ¿cuántos costazul? sí entonces a fin de cuentas o todos coludos o todos rabones tú no puedes usarlo pues tú tampoco ni tú tampoco ni tú tampoco ni tú tampoco digo lo que es justo es justo claro si uno no lo puede usar pues nadie lo va a usar oiga y otra cosa que yo creo que también digo hablando ahorita de esto y de lo que platicábamos ahorita de las canciones de Rigo Tobar y todo eso de lo de Matamoros pues a final de cuentas creo que ellos son los principales que deben de ser promotores de que la música de Rigo Tobar se siga escuchando porque ellos son los que están ganando de eso ¿no? entonces qué padre que hay muchos grupos que toquen su música y que se siga escuchando y que siga viva la música el recuerdo y todo lo padre sí y además dentro de todo yo no los he oído muy bien pero creo que llevan el estilo de Rigo no es igual porque nunca nadie lo va a igualar y mucho menos a superar llevan un poquito del estilo ¿sí? pero cuando menos creo yo que se lo ganan ahora sí que cada quien en su instrumento ¿sí? pero no ponen la manota para decir este me corresponde esto me corresponde esto ¿sí? ¿por qué? ah pero yo trabajo no yo sí digo yo trabajo porque yo sí tengo pruebas de que de que trabajo oye señora de hecho cambiando un poquito de tema ¿trae usted muchas fotos? ah sí que me gustaría que nos las presentara que nos las enseñara y que nos platicara un poquito de cada una de ellas de la historia que trae esa fotografía ¿se puede? sí claro mire esta foto es muy especial para mí ¿sí? ¿por qué? porque a mí me gustaba jugar con él ¿sí? ok entonces ese día estaba estaba él ahí este con su short mire no trae ni zapatos ni trae nada ¿sí? entonces estaba parado yo me subí arriba del sillón y de momento me le colgué ¿sí? y él si se fija se agacha porque me quería tirar decía no yo voy a hacer como los caballitos esos de rodeo ¿no? y ahorita te voy a tirar y daba vueltas y me quería tirar pero yo mire bien agarrada de su cuello y risa y risa y risa y risa y risa entonces estas fotografías valen para mí oro porque creo creo yo que nadie cargó así a nadie a nadie y creo que ahí se ve el tipo de relación que llevaba ¿no? o sea ahí se demuestra todo el amor el cariño ¿no? sí sí qué bonita ahora aquí hay otra mire con sus playerotas todas aguadas que le gustaban así porque así le gustaba estar en la casa con sus shorts este a veces sin zapatos porque estaba alfombrada la casa y sus playeras sueltas ¿sí? entonces son fotografías que le digo pues en su momento ya yo veré a quien se las dé el día que que Dios me diga hasta aquí llegaste se evita ¿sí? y entonces ya las entregaré a quien yo crea que las va a querer que las va a cuidar como yo las he cuidado porque pues si mire cuántos años tienen y vea ¿usted ha pensado en eso? o sea en decir ¿sabes que cuando yo me vaya esto lo voy a donar o sea a lo mejor esto al museo o esto a esto o a alguna persona o algún fan ¿sí? sí sí o a mis nietos digo no sé sí 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 mire ya ahorita toda a mí siempre me ha gustado la fotografía yo soy como decirle una mujer medio rara yo hace rato le dije que me he puesto a tocar el teclado que me compré una guitarra acústica que me compré una guitarra eléctrica que este que me he puesto me compré máquinas de coser y ya estoy cosiendo las máquinas que estudié odontología de cirugía oral que estudié corte y confección que estudié cultura de belleza o sea a mí no se me dificulta mire qué uñotas traigo ¿sí? entonces todo eso gracias a Dios digo lo sé no por eso digo a mí no se me cierran las puertas entonces ahorita lo que he hecho estoy sana gracias a Dios ¿sí? entonces por decir a mi sobrina las fotos que tenía ya se las entregué a mi sobrina las que tenía yo de su sobrina de Rigo de Chacha porque le saqué porque le saqué muchas fotografías ya se las entregué también que las de mi nieto ya se las entregué también que de ahijadas que tengo porque ahí sí yo con montones ya les he entregado sus fotos a cada quien porque no tiene caso que yo las esté guardando porque el día de mañana mire nadie tenemos la vida comprada yo ahorita salgo y paz me atropellan o qué sé yo ¿no? ya me han atropellado tres veces pues imagínese entonces digo me pueden dar otra atropellada y entonces si no me salvo no digo ya mejor por eso estoy entregando a cada quien las fotografías a quien lo vaya valorando al que lo vaya a valorar vaya sí sí claro estas pues sí yo creo que serán las últimas que deje a quien yo crea porque no no es no es tan fácil deshacerse de cosas que pues que son importantes para uno claro y que es padre tenerlo ahí usted a la mano para cuando usted quiera verlas no y tengo tengo así pero mire yo creo que tengo yo creo como mil fotografías porque me ha gustado la fotografía y cada vez que salimos a algún lado foto de acá y foto de allá y foto de todos lados sí ya ves donde me está haciendo caballito sí es como esta mire no se me ve la cara pero soy yo y créanme que pues mucha gente decía ah pero porque a ti siempre te anda abrazando y te anda besando aquí está aquí está otra mire sí y era en sus días de su cumpleaños no y él le daba un gusto como usted no tiene idea el abrazarme el besarme el que yo estuviera ahí sí porque muchas veces no a cualquier gente la dejaba entrar era era medio especialito entonces pues yo digo ay pues que bueno no aquí está otra mire donde estaba tocando la guitarra cuando el departamento de Saturnino Errán pero tenía tapiz ya después quitó el tapiz y puso corcho y puso otro tapiz para que pudiera ensayar y que la y que no se escuchara la la música y molestar a los vecinos ese departamento quedó a todo lujo quedó muy muy bonito después pues terminó como como si fuera de vecindad pero bueno y ahí no no se puede hacer nada ¿sí? esta foto es muy especial tengo otras dos o tres porque así estaba el terreno cuando yo lo conocí a él el terreno tenía un un en la parte este un como departamento o una casa en toda la orilla hasta mitad del del departamento tenía una recámara tenía un estudio tenía otra recámara tenía el comedor tenía la cocina y tenía otro baño y estos cuadritos ay no sabe cómo me costaba estarlos limpiando los vidrios ¿sí? porque él era muy escrupuloso y era muy extremadamente limpio ¿no? entonces hay veces que pasaba así todavía alcanzaba a ver metía el dedo y decía eso le falta que se limpie ya con que se hace falta que le limpie ahí tenía a Eva a veces con la manguera y decía no pásales papel pásales periódico y hasta que ya ve que rechina cuando está limpio así ya está bien entonces ¿cuántas veces me quedaron las manos como de viejita por estar lavando cada cuadrito de estos del cristal que tenía adentro ahí mire no se ve bien pero ahí estoy cargando a mi nieta ¿ahí era donde ensayaban? sí ahí era donde ensayaban todavía no compraba la casa de al lado entonces ahí fue aquí fue cuando fue a Cuba de estas tengo ¿qué le voy a decir? pues como 20 ¿sí? pero dije no pues ¿para qué llevar tantas? ¿sí? él decía que aquí la historia es de que aquí fue donde compusieron la engañadora y ahí está con este señor que en paz descanse dicen que ya murió no lo sé el que el que se quedó con el terreno ¿sí? Nacho Nacho Uribe este mismo terreno que es donde está el autobús y el Rolls Royce él se lo llevó él se lo llevó un día 10 de mayo ¿sí? entonces pues mira todo en esta vida se paga ¿sí? vea esta foto ay bien a gusto y yo otras tengo así donde está en la cama hasta con las manos así sonriente bien feliz de la vida entonces para mí es lo que le digo son invaluables y es lo que usted vivió porque mucha gente lo conocimos como el artista como el ídolo y usted lo vio lo vivió ahí en su casa sí créanme que yo hay veces que me quedo así pensando ahora en la actualidad digo bueno tanta gente que lo quería tocar tanta gente que sí lo alcanzaba a tocar pero no como ellos hubieran querido y yo nada más bastaba con hacer esto y ahí estaba o por decir cuando era 10 de mayo eso sí parecía este Alibaba y sus 40 ladrones porque llevaba un mariachi y las mañanitas su ramo de flores y hacía la visita de las 7 casas pasaba con una después pasaba con otra después pasaba con otra y después pasaba con otra porque eso sí fue muy galante muy caballeroso con las mujeres y a mí pues por eso me lo habló claro desde un principio quieres aceptarlo adelante y si no mira sigue tu camino o sea mientras estaba con usted usted sabía que conmigo conmigo ajá fuera de la casa él lo decía de aquí y ahora del pueblo sí así así lo decía aquí mira aquí soy todo lo que tú quieras pero pisando un pie afuera soy de mi gente soy de mi pueblo porque yo amo sí a toda esta gente yo sé cómo amaba Monterrey yo sé cómo amaba a Matamoros entonces ¿qué cree que yo después veo todo lo que entrevistaron una señora que se veía humilde decir no es que yo estuve ahorrando mi dinerito vengo desde México con lo que gasté en hotel en venir hasta acá ¿para qué? para que no oiga yo ni una sola canción no es triste sí claro y si cree que la gente va a agradecer eso pues no yo pienso que no por eso dicen las cosas buenas se ganan y las malas pues también sí qué más que haces sí sí así así es aquí aquí mire estaba bien contento ajá ahí se ve cuando se ponía contento híjole parecía castañuela sí no había cosa que lo hiciera enojar se ponía muy contento sí en esta otra está con Antonio Aguilar ajá qué padre está está aquí aquí está tengo otras ¿dónde sacó? ¿en dónde fue eso? ¿sabes? en una obra de teatro ajá que fue padrino y aquí mire nuestro querido Maxi eh nuestro querido Maxi con con el hermano de la señora Isabel ok con se llama bueno le decían Bencho ok le decían Bencho nada más que yo ese día le dije que si me permitía que yo le sacara una fotografía y mira aquí está la fotografía sí ahí lo tengo con Maxi Salazar pero la señora Isabel dice que no la conocía usted sí claro aquí está la fotografía yo le pedí que si me dejaba sacar la fotografía el hermano de la señora Isabel si la conocía a usted y sabía que tenía relación con Rigo y todo sí sí ok sí entonces aquí está la fotografía y no nada más es una tengo varias pero ahorita para no estar no con esa como dicen para muestra con un botón basta claro sí y aquí está sí se llama creo que Ebencio Martínez Cárdenas ok ahí está muy bien y le pedí permiso para sacarle la foto y mire sí sí me permitió sacarla sí nunca fue grosero le voy a decir que nunca que hubiera hecho una mala cara o que hubiera hecho alguna cosa alguna de mano alguna cosa no nunca él era neutral ¿por qué? quién sabe eso eso solamente él lo puede saber y aparte pues él estaba trabajando también pues sí pero pues hermano es hermano pues sí y esta esta es de las oficinas ok tenía yo seis pero benitas personitas luego las yo por andarlas enseñando pues me las cambiaron de domicilio nada más me quedaron dos pero este hay una personita que yo le permití sacar las seis fotografías y ya le pedí que me que me haga favor de mandármelas para volverlas a sacar en este tamaño ok pero mire aquí está que padres fotos y que padres recuerdos que y me imagino que digo las fotos son solo una muestra de todo lo que tiene usted en su mente y en su corazón y fíjese hay una anécdota bien curiosa hay un muchachito que a lo mejor usted lo ha oído nombrar que se llama este Ángel Ernesto Palafox ajá él era un niño y siempre que Rigo empezaba a tocar iba y se agarraba de la regla para estarlo mirando sí y luego este Rigo luego decía ¿quién es el huerquillo? pues es un vecinito que vive ahí en la esquina hasta que un día agarró y le dijo díganle que pase y le regaló dos discos y se los autografió y sabe que ahora es su fans número uno claro híjole y me dice ay señora Eva yo nada más me acuerdo usted es como una caja de Pandora porque yo lo que le pregunto y todo me lo contesta y luego a veces le pregunto a otra no, no sabe nada dijo no sabe nada y a usted le pregunto y como una cajita de Pandora luego luego me dice ah no porque mira pasó esto y esto por esto y esto y esto y esto entonces digo es como usted dice no el aprecio y el cariño de la gente se gana y creo que yo en eso sí soy millonaria porque hay mucha gente que me aprecia y mucha gente que me quiere claro y los que no pues a lo mejor era porque no sabían toda la realidad o su realidad lo que usted dijo que ya lo platicamos que padre pues sí pero mire todos tenemos derecho a pensar lo que lo que quieran es como dicen no soy monedita de oro muchos van a decir ah que cívica que se pone a decir que regresó con él porque sí sí lo han dicho como que porque no lo no demandé a Rigo y luego también se decía que por que obviamente estaba en una posición de artista y obviamente también una posición económica muy muy buena que también mucha gente pudiera pensar ay este pues él tenía el poder y pagó para que no lo demandaran o para que no lo metieran en la cárcel yo lo dijo nunca hubo ni la intención de usted siquiera yo sabe lo único que porque no lo quise demandar porque yo no quería que mi hija no hubiera de boca en boca al saber que a los 13 años tenía una hija o sea yo pensé en mi hija y si yo lo hubiera demandado a él ¿cuánto tiempo creo que hubiera dilatado adentro? aparte más hubiera yo dilatado en decirlo que en este que en lo que él hubiera salido claro ¿sí? y qué hubiera pasado más que hacer el escándalo más grande más grande un escándalo que todavía salió pero después de muchos años yo ahorita con el único que hablo es con uno de mis nietos con las otras dos no y le vuelvo a repetir con mi hija hace mucho tiempo que no sé nada que no no sé nada ¿le gustaría tener contacto con ella? sí porque es mi hija y creo que aquí no le gustaría tener contacto con sus hijos ¿hay cosas pendientes que platicar con ella? sí sí, sí me gustaría cosas platicar con ella sí me gustaría cosas platicar con ella porque yo yo sabe que lo he dicho ¿no? a mi nieto y a mis hermanos se los he dicho que voy a a ver con un abogado para que el día que yo fallezca si ellas llegaran a ir que no les permitan la entrada porque si ahorita que estoy viva gracias a Dios estoy sanita y ando de aquí para allá y de allá para acá ¿acaso se han preguntado bueno ¿de qué come? ¿trabaja? ¿la tratarán bien? ¿o cómo o cómo estará? si no se han preguntado ya cuando sé yo ahora sí que como la canción de Javier Solís bajo cuatro sirios pues ya ¿para qué? ¿no? y es que ya en ese momento todos somos ay pobrecita y qué buena persona era y te quiero mucho pero yo creo que esas cosas se dicen sí antes ¿no? sí no después ¿ya para qué? ¿para qué me van a llevar flores o para qué? ¿se van a poner a llorar? si ya no los voy a oír ya no los voy a ver claro como uno de mis hermanos dice es que ella sabe que tú eres muy activa que eres muy trabajadora y que siempre andas así 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 digo sí está bien que se atenga a eso pero la vida nadie la tiene comprada nadie la tiene comprada pero bueno mientras Dios me siga dando esta vida y los años que tengo mire no 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 me siento mal pero bueno queda abierta la puerta ¿no? que si su hija o su nieta en algún momento quieran hablarle usted está dispuesta 100% tengo la mejor disponibilidad porque las quiero mucho las amo con todo mi corazón y lo único que pido es que Dios me las borde que Dios me las bendiga donde quiera que estén porque a una hija no se le puede odiar haya hecho lo que haya hecho yo no soy nadie para juzgar a nadie a nadie ¿no? si la gente habla pues que hable si la gente no dice pues que no diga si dice que diga de todos modos yo de todos modos ¿cómo? como dicen no es que sea usted cínica no simplemente ya 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 aceptó y ya digamos que no le afecta no lo que la gente no si usted se fija en épocas pasadas cada vez que lo recordaba era llorar y llorar y llorar esto no quiere decir que lo que yo haya sentido por él se acabó no sino simplemente digo bueno ¿qué gano con llorar? yo sé mis sentimientos yo sé lo que tengo dentro de mi corazón yo sé lo que siento lo que lo que él vale para mí pero no por llorar lo voy a revivir además yo sé que la gente va a hablar ¿sí? si hace uno algo hablan si no lo hace uno hablan de todos modos ¿sí? es como le digo yo estoy consciente que ahorita va a decir ay que cínicas que se puso a decir que por su propia decisión volvió ¿cuántas personitas se enojan con el marido y les hacen lo que les hacen las golpean las engañan también les hacen traiciones y vuelven ahora les soy honesta cuando voy a varios pueblitos es lo primero que les digo no se dejen ¿sí? porque hay en un pueblo que haga de cuenta que la gente no se quiere casar por el civil nada más se casa por la iglesia le digo sí y el día de mañana que les hagan algo ¿quién las va a amparar? ay no doña Evita pero es que ¿sabe qué? la voluntad de Dios le digo sí pero como dicen a Dios pidiendo pero con el mazo dando ¿por qué se tienen que dejar golpear? ¿por qué se tienen que dejar que las lastimen? digo porque pues si las golpeaba cuando menos las mandaba a componer ¿por qué? porque tenía las posibilidades ¿sí? y mire que sí hay dos o tres que sí las puso como casito de cochina pero se lo merecieron claro oiga ahorita que dice eso las situaciones obviamente y la vida te va llevando y la lo que uno piensa te va llevando a otros lugares y te va llevando en aquellos tiempos pues ya nos platicó usted lo que vivió ¿cómo reaccionó? ¿cómo lo pasó? todo eso la Eva de ahorita si viera una situación de una persona que abusa de otra persona menor de edad la defiendo y y y o sea hablaría con las autoridades demandaría sí sí o sea ya en perspectiva digamos que usted siente que en ese momento a lo mejor es que lo supe hasta después de cuatro años bueno sí 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 después de cuatro años el coraje ya se bajó el 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 saber que que cómo iba usted a a poner a descubierto que su hija tenía una niña a los 13 años era una niña y su otra niña era como una muñequita entonces claro yo no lo supe sino hasta después de casi cuatro años sí pero ahora no no es que haya cambiado de forma de pensar sino que la situación es muy diferente es diferente es diferente no como también les he dicho no se dejen de los maridos ¿por qué? porque somos esposas somos compañeras pero no esclavas claro ¿sí? ¿por qué se dejan? ay todavía dicen no pero pues es que es mi cruz y hasta que Dios quiera ahí en San Andrés de las Gamas donde voy hay una señora que tiene 95 años pues va a creer que todavía el marido le pega que tiene 97 años ay doña Evita pues es que es la cruz que me tocó ay Dios y que no se pone a pensar que el día de mañana le da un mal golpe y Dios no lo quiera hasta la puede lastimar yo y le voy a decir una cosa me he vuelto así como que media rara porque si me han dicho que el señor era canijo ¿sí? pero es un viejillo pues tiene 97 años ¿no? pero él en lugar de agarrar y así no le hace así y tengo un compadre que el otro día le dije bueno ¿y ustedes por qué se dejan? ay dice no le hacemos caso pero un día fue y yo estaba en la casa y pa pa le hace unos toquidotes y que salgo y con majaderías que le digo que quería usted no se meta quien sabe que me contestó con groserías ¿sabe qué hice? exponiéndome porque pues también tiene hijos ¿sí? que agarro y mire que le doy uno que lo senté ¿sí? y cayó en un charco de agua pero ¿quién me dijo algo? dije no ¿por qué? ¿por qué tienen que ofender a la mujer? nacieron de una mujer y si uno de mujer acepta lo que acepta pues ya ni modo ¿sí? es como yo le dije yo hablé con Rigo ¿sí? me dijo mira esto y esto y esto otro yo lo acepté fue bajo mi propio riesgo pero pero ya yo lo acepté de eso sí soy culpable porque debí de haber dicho no pero dije sí pero le voy a decir otra cosa también de todas las personitas que tuvo soy la única a la que nunca le puso una mano encima a la que no le rompió la nariz le rompió los dientes este x, y y y z a mi nunca me tocó nunca tal vez porque sabía que soy bien canita ¿sí? ajá bueno sí que soy porque no no he dejado de serlo ¿sí? no me sé dejar no me sé dejar y yo lo he dicho mientras no me ataquen no pasa nada me atacan me defiendo la piso me escupo la deshago así de fácil y de sencillito si salimos ni caso le hago y se acabó si me duele si lastima a alguien que yo quiero ah pues entonces sí vamos a ver excelente oiga no pues muchísimas gracias señora Eva de verdad que muchas gracias por 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 estar aquí porque aparte estamos aquí en Monterrey y vino desde la Ciudad de México hasta acá pues es que me vine a dar una buena paseadita aparte y lo que falta ahorita nos vamos por ahí también oiga muchísimas gracias y por esto por la confianza este de platicar todo esto con nosotros que la gente se entere de la verdad sí y le vuelvo a repetir es la primera y última vez que yo vuelvo a hablar de esto ya hay que dejar a Rigo que descanse a los muertos que descansen en paz sí porque seguiremos platicando pero de otras cosas anécdotas y muchas cosas si quieres seguimos platicando de él pero 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 cosas bonitas detalles que él tenía bonitos que era que era galante que era cariñoso que era afectivo que que bailaba híjole en mi vida he visto alguien que baile tan tan rico y tan sabroso porque tenía una carencia aquí y acariciaba muy bonito sí entonces dice uno ay cómo no vive para poderme dar otro rasajo claro muchísimas gracias y bueno ya saben que aquí es su casa y nos estamos viendo y muchas gracias a todos ustedes también por seguir aquí por siempre estar al pendiente de todo esto que hacemos que lo hacemos con mucho gusto y para para que pasen un buen rato ahí en su casa pues muchas gracias a todos ustedes y les vuelvo a reiterar que aunque Rigo ya no esté yo ya conocía a Matamoros conocí ya a Monterrey ya conocí a Puebla también son los tres lugares de los que me llevo muy gratos recuerdos pero el más bonito es de Monterrey porque así como él decía yo se los he dicho aquí lo llevo aquí lo llevo en mi mente aquí lo traigo en mi corazón y en mi boca les mando un beso muy grandote a todo Monterrey claro y a todo México y luego nos ven hasta lugares que ni nos imaginamos toda la República Mexicana toda la República Mexicana ya la mujer acuérdense que la que lloraba ya no va a llorar porque ya no tengo por qué llorar sí para llorar pues cuando algo me pase ¿verdad? ahorita ya no ahorita soy feliz estoy feliz ahorita de estar aquí en Monterrey y muy agradecido con todos ustedes con Monterrey con toda la República Mexicana y espero que pues que haya críticas buenas positivas y que pensemos que pues no a todos nos va a pasar lo mismo pero como dice un dicho estamos en la casa del jabonero el que no cae resbala y el que no lo empujan y en esta vida todo todo se paga así que cuidado con lo que hablamos cuidado con lo que decimos porque la piedrita se avienta pero se nos puede regresar claro no hay que a final de cuentas yo creo que todo nos pasa y estas historias pasan en muchos lados y puede estar pasando de ti puede estar pasándole a tu vecino pero aquí la ventaja o la desventaja pues es que era de alguien público de alguien conocido y por eso lo estamos platicando aquí si no a lo mejor estaría pasando no y acuérdese que también hubo un artista que le pasó lo mismo pero con su papá si y fue peor todavía pero eso ya no nos toca criticarlo ni comentarlo ni platicarlo ni decirlo punto porque cuando menos yo digo no tendría yo cara ni para hablar ni para decir nada cada quien su vida que Dios los acompañe que Dios los bendiga y yo encantada de estar aquí en mi hermoso Monterrey excelente pues muchísimas gracias ahí quedó todo esto les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima sin querer dice como decía Rigo adelante cuídense mucho hasta luego hasta luego Delphine Music presentó un saludo un saludo un saludo Gracias.